Querida Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien O ven ya Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien O ven ya Querida Piensa en mi Solo un momento Soy fe Date cuenta De que el tiempo Es cruel Y lo he pasado Yo sin ti Oh, bella Oh, oh Ven Ven a mi Que estoy sufriendo Oh, oh Ven a mi Que estoy muriendo Oh, oh En esta soledad En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Ven Querida Por lo que quieras Tú más Ven Más compasión De mi Tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida, querida, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú, hey, tú Dime cuando tú, hey, tú Dime cuando tú, hey, tú